Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Me acabo de pegar unas 3 horas intensas hablando sin parar y viendo por primera vez a un Koi jugando en Rainbow Six. Supongo que ese vídeo lo veréis hoy. Un partido que ha durado 3 horas y cuarto. Un partido muy pero que muy largo. Un partido bastante entretenido que, si no lo has visto, te recomiendo que luego te lo veas en mi canal. Supongo que hoy me dará tiempo a publicarlo. Pero, bueno, me iba a ir, me iba a ir del directo. Y justo he visto esto. Como bien estáis, estoy en directo en Twitch, estoy en directo en YouTube. No he querido cerrar porque, amigos y amigas, lo tengo todo. Y digo, ¿para qué voy a cerrar? Voy a aprovechar, voy a grabar esto, que es una cosilla muy tontilla. Es una cosa importante, una cosa importante que, obviamente, una vez más Ubisoft no nos ha dicho absolutamente nada de esto. Que es una cosa muy, pero que muy importante y que siempre hemos hecho vídeos sobre esto. Y, bueno, pues no se nos ha informado como que esto se iba a aplicar hoy. Pero, bueno, no pasa nada. Ya sabemos cómo se ubicó este tipo de cosas. Y, nada, vemos dos cosas aquí. El nombre de la nueva temporada y el gadget barra habilidad del nuevo operador. Obviamente, como ya vimos en el tráiler donde enseñaban la nueva escuadra que se viene con esta temporada 1 de este año 8. Veíamos un robot, veíamos una cosa que alguno la confundía con el dron de flores. Pero yo, desde el primer momento, sabía que era la nueva habilidad del nuevo personaje. Ahora lo analizaremos un poquito todo. Pero primero quiero leer, amigos y amigas, esto. ¿Vale? Gira las zornas de la batalla a tu favor. Operation Commanding Forge llega muy pronto. Tío, vaya nombre de mierda, ¿no? Hablando claro y pronto. No te perdas la presentación completa el 18 de febrero a las 8 y media. Bueno, esto lo dije hace unos días. Esto lo hice, lo dije, perdón, hace unos días con el vídeo este del tráiler que os he comentado. El día 18 de febrero, no sé si lo puedo decir ya, oye, supongo que sí, porque al final si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no, tío? Es que, vamos a ver, venga mi puta madre. No, a ver, básicamente, el día 18 de febrero tendréis todo el contenido relacionado con la temporada 1 y con el año 8, ¿vale? Así que, pues bueno, si quieres ver la nueva habilidad, el nuevo personaje y el contenido sobre esta temporada Commanding Forge, pues, oye, el día 18 de febrero, sobre esta hora, sobre las 9 a lo mejor, tendréis todo el contenido, ¿vale? Vamos a ver un poco esto. Ya sabemos que esta se llama Operation Commanding Forge, ¿no? ¡Hostias! Me cago en mi puta madre, la muñeca, bro. Me quería rascar la espalda, se me ha doblado un poco. Bro, me pensaba que me quedaba amorfo, te lo prometo. Nada, mentira. Bueno, vamos allá. A ver, no sé ni lo que estoy diciendo, llevo ya 25 horas en directo. Bueno, a ver, esto es la habilidad del personaje. De primeras, de primeras, es que me pica la espalda. De primeras, lo que vemos, amigos, o lo que me recuerda a esto, es un puto dron que no sé por qué me recuerda que tiene dos como lanzamisiles, de verdad. Pero luego lo que me pone un poquito nervioso es que aquí vemos un dron, aquí vemos un dron, vemos un puto dron. Ah, bueno, no, pero será la parte delantera del dron, ¿no? Que es como la lucecita azul y tal, me pensaba que era un dron aparte, pero no, no, no. Es el mismo dron que está ahí encendido y tal, ¿no? Vale, bueno, está interesante, la verdad. ¿Qué hará esto? No lo sé, no lo sé. Si os digo la verdad, no lo sé, no tengo ni idea. ¿Pensáis que será modo support? Aquí me dice, va a ser dron antigranadas. Pues oye, muy buena tirada esa, ¿eh? ¿Os imagináis, os imagináis que meten un Jägger pero en ataque? ¿Os imagináis que meten a un Jägger pero en ataque? Sería increíble. A día de hoy, ¿hay algún personaje en ataque que pare proyectiles defensores? ¿Qué proyectiles vas a parar? Si como mucho puedes parar un C4, como mucho puedes parar una granada de impacto, como mucho puedes parar el fuego de Tachanka. Y ya está. ¿Vosotros veis viable eso? Porque es que a mí me recuerda esto a modo lanzamisiles total, ¿eh? Es que está bien tirada, pero si te pones a pensarlo, de verdad piensas que en ataque van a meter a un personaje como un Jägger, pero en ataque, en este caso con un robot y tal, que cuando tú lo tires, pues a lo mejor el robot se quede en un área, en una zona, que cubra un alcance y que en ese alcance, pues a lo mejor todos los C4 o mierdas que tiren, pues en este caso, las pare, ¿no? Como un Jägger, ¿no? Como un ADS. No lo sé, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea, no sé realmente esto en qué va a terminar, no sé realmente lo que es, no han enseñado nada más, es simplemente esto lo que han enseñado, así que pues, pues bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué es, de momento no tengo ninguna información, si la tuviese, pues obviamente tampoco os la podría decir hasta el día 18 de febrero, que ahí será cuando se revele la temporada y tendréis todo el contenido en mi canal de YouTube, y poquito más, dejarme ideas abajo en los comentarios, dejarme cosas, dejarme cositas que vosotros pues veáis interesantes, y ahora pues me quedaré en directo pues subiendo el vídeo, haciendo la miniatura, y ya está, porque al final, si estoy aquí en el PC, pues por qué no lo voy a hacer en directo, ¿no? Así que nada, la verdad, me sorprende, me sorprende que esto lo hayan sacado hoy, bueno, en verdad no me sorprende, porque al final Ubisoft una vez más no nos lo ha dicho, temporada Commanding Force con una habilidad que es un puto robot, bueno, veremos a ver qué pasa. Otra perspectiva, a ver, a ver, ah bueno, sí, esto es lo que enseñó Melo, sí, sí, claro, bueno, otra perspectiva, esto lo que ha hecho ha sido recortar la imagen del tema del trailer de la squad, ¿vale? Esta imagen parecía también en el vídeo de la squadra que vimos hace unos días, eso es lo que os he dicho, ¿vale? Y sí, es esto, es un drone, es un drone que veremos a ver en qué acaba, veremos a ver qué acaba siendo, de momento no tenemos mucha más información, pero no está mal tirada la de que pare esos dispositivos, esas granadas de impacto, esos C4, no sé, ¿y si es una onda de Twitch? ¿Una onda Twitch? No lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea, ¿estaría el rostro contra pulche? No lo sé, no lo sé, no lo sé, porque ten en cuenta que el pulche se pone en el suelo, tú el drone lo pones en el suelo, quiero decir, y si tú por abajo tiras el puto C4, el drone obviamente no lo detecta, entonces mueres igualmente, ¿sabes? Entonces no sé, son cosas que como digo hay que ver y como digo quiero que abajo en los comentarios me comentéis. Amigos, un placer, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de unas horas tendréis la partida completa, el vídeo completo de la partida de Koi contra G2, que ha sido un tremendo partido, la verdad, y ya vosotros lo vais viendo cuando os vaya apeteciendo o cuando os salga de los cojones, el jueves a las 4 de la tarde estaremos en directo reaccionando también a ese Koi contra Elevate que va a jugar pues este mismo jueves, la verdad, así que nada, un placer como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!